hola muy buenas bienvenidos a escapando del espacio reticulado soy santos y si estoy aquí otra vez en mi casa en mi cueva en donde juego con paula oye hoy estamos aquí para hacer un tutorial el tutorial del nuevo juego de zomi paella la familia hort bueno pues aquí está la familia la familia horta aquí tenemos a la yaya hortensia por eso era lo de hort además son horticultores un euro game si esta vez no van aquí con cartitas en nuestras cositas de combos no tal vez hay que ir gestionando nuestros recursos abonando regando consiguiendo cositas vamos a ver cómo se juega ahora mismo pues aquí tenemos todos los elementos de este de la familia la familia hort tenemos losetas losetas normales y losetas de luna roja son más oscuritas las monedas tenemos aquí las los cubos de abono los cubitos de agua las losetas de ronda que van a ser por lo que nos determine cuántas rondas vamos a tener que jugar y esta loseta que es la loseta inicial o ni cada uno pues nuestro tablero con nuestro señor aquí o señora el espacio para las losetas que sólo tenemos seis espacios sólo hay seis huecos este contador de puntos de victoria y este pequeño muñequito que nos va a servir para ir contando en el track tenemos dos formas de jugar la forma sencilla y por detrás tenemos una forma un poquito más avanzada que nos va a ir proporcionando distintos recursos según vayamos consiguiendo puntos de victoria y también cada personaje pues tendrá algo de asimetría cada personaje tendrá pues unas ventajas que lo van a hacer único en comparación con sus hermanos os cuento primero el modo básico y luego al final los cuento las acciones extras de cada uno de los personajes bueno comenzamos pues obviamente en el cero y con siete monedas para cuando tenga que ir a comprar al mercado estas losetas básicamente nos van a contar todo lo que tenemos que ir haciendo las cinco distintas fases de cada una de las rondas aquí abajo bien explicado primero tendremos una fase de mercado en el que van a entrar losetas nuevas para poder ir nosotros a comprarlas en cada ronda va a ir entrando una loseta por jugador excepto en la primera en la primera ronda pues si somos dos jugadores entrarán cinco por cada jugador si somos tres meteremos cuatro por cada jugador y si somos cuatro jugadores pues solamente pondremos tres por cada jugador o sea tendremos entre 10 y 12 losetas después viene una fase de compra ves la flecha hay una flechita y que apunta hacia abajo pues esa fase de compra lo que nos va a permitir es comprar losetas una fase de abono una fase de riego y una fase de venta una vez que cumplamos las cinco fases daremos la vuelta a otra de las de las losetas hay losetas pues normales y están losetas de la de la abuela hay tres losetas de la abuela hortensia hay tres losetas cuando levantemos la tercera de las losetas y cumplamos el bueno pues el turno no las acciones que nos propone terminará la partida quien tenga más puntos de victoria será el ganador eso quiere decir que la cantidad de rondas que vamos a jugar pues puede ser variable puede ser como mínimo cuatro la inicial más otras tres de la abuela y como máximo seis así que tenemos que estar atentos bueno pues éstas se barajean para no saber exactamente cuántas rondas vamos a poder jugar y se dejan ahí boca abajo comenzamos os voy contando cada una de estas de estas acciones pues ya con con ejemplos si es una partida para dos jugadores pues tenemos que sacar cinco de las losetas básicas por cada jugador así que sacaremos 10 levantaríamos 10 cartitas de losetas con esto conformamos pues nuestro mercado inicial donde podremos ir a comprar los distintos las distintas hortalizas los distintos animales distintos aperos que podremos emplear en nuestro campo para conseguir los puntos de victoria pues esta sería nuestras 10 losetas iniciales ya hemos cumplido en la primera parte la segunda es comprar cada una de estas losetas en la parte superior izquierda veis que tiene una monedita con un con un coste en este caso dos no pues esto es lo que te va a costar comprar la calabaza tú puedes pagar dos monedas el primer jugador vaya pagado monedas y se compra calabaza y la pone en su campo directamente tenemos seis huecos sólo vale pasa el turno siguiente jugador que decide comprar lo que sea y me vuelve a tocar a mí si tengo dinero puedo volver a comprar pues ahora voy a comprar una cada una de estas una mazorca y hace una cebolleta una mazorca pues la compro así vamos haciendo turnos y gastando hasta que hasta que no podamos comprar más o no queramos y decidamos pasar hasta que una de esas dos cosas suceda pues seguiremos teniendo la opción de ir a comprar al mercado siempre colocándola estas losetas pues van a tener distintas acciones nos van a permitir ganar puntos de victoria nos van a permitir ganar dinero para poder comprar en otras fases de mercado posteriores y todo va a depender pues de cada una de ellas cuando llegue a la fase de venta os explico alguna para que tengáis una idea de cómo funcionan después viene la fase de abono en la fase de abono cada jugador coge un cubito de abono y va a tener que colocarlo en una de las losetas de campo tenemos dos posibilidades si es pues una loseta de estas normales tendremos que abonar ves esa flecha que indica hacia afuera tendremos que abonar una loseta en el campo de un jugador que esté a nuestro lado el de la derecha o el de la izquierda el que queramos se abonamos a otro a otra loseta y si viene es la abuela hortensia y si viene la flecha hacia nosotros tendremos que abonar una de nuestras losetas a losetas tienen espacios para abonar ves ese cuadrito ahí ahí colocaríamos nuestro cubito de abono que va a suceder cuando una de estas hortalizas por ejemplo esté abonada y tengamos que venderla pues si no está abonada nos da menos dinero y si está abonada no da más en este caso la calabaza si no es si no tiene abono nos da cinco monedas pero si está abonada nos da 8 siempre va a ser interesante abonar y claro cuando tenemos que poner el abono a losetas de otro jugador pues tenemos que tener ojo a ver qué es lo que más le va a compensar o que menos le va a compensar cuando la loseta nos da puntos de victoria sucede lo mismo si no tiene abono nos da 2 pero si está abonada nos da 3 después viene la fase de riego cada loseta nos va a decir cuántas gotitas de agua podremos coger en este caso en la inicial son cuatro pues cogemos cuatro cubitos cada jugador coge sus cuatro cubos y puede ir regando regando su campo en cada loseta como máximo podremos poner uno por ronda aunque yo tenga aquí cuatro cubos no puedo poner en mi ronda la riego ya por completo la calabaza no en cada uno de las rondas sólo podrás regar una vez cada una de las losetas sólo podría poner hay una aquí podría poner otra puede poner siempre en mi manzano puedo poner una que me va a proporcionar luego una monedita y las que me sobren si me sobra alguna pues lo podemos dejar al pozo para usarlas en posteriores rondas y finalmente tenemos la venta y las cestas salen ahora salen las cestas salen las cosas vamos a poner aquí que hemos abonado esta tendremos que vender lo que tengamos completamente regado dentro de nuestro campo por ejemplo está más cerca de maíz pues veis solamente tiene un huequecito para el agua pues ya está completamente regada pues la vendería como está abonada me va a dar dos monedas los cojo dos monedas los cubitos los devuelvo a la banca y esta loseta vuelve a estar disponible en el mercado para poder ser comprada en turnos posteriores está por ejemplo no podría venderla porque solamente tiene un agua tiene que tener dos para estar completa el manzano pues mi hermano también está completado devuelve el cubito sólo puede tener uno y van una moneda las monedas también son importantes porque al final de la partida cada cinco monedas va a ser un puntito de victoria y luego lo que os contaba pues hay un montón de distintas losetas que te van a proporcionar en esta fase de venta en distintas acciones por ejemplo la abeja la abeja veis que aquí tiene una flor bueno pues si tú tienes la abeja en tu campo y hay una flor en el campo pues la abeja te da dos monedas pero está ahí está ahí libando está ahí cogiendo el néctar pues la abeja mola las gallinas mira la gallina si le ha dado de beber y le das de comer te da un punto de victoria si estamos así como antes imaginaos que estoy así ya ha bebido la gallina pues te va a permitir la gallina se come el maíz o sea que el maíz no te va a dar el dinero vamos el maíz o cualquier otra hortaliza la calabaza se come lo que sea la gallina son son como como ratas porque ponen huevos se come lo que sea la gallina pues venderías pero no tienes dinero vendes la hortaliza vamos que se lo come la gallina y la gallina te da un punto de victoria toma y vuelve a al mercado así tenemos un montón de distintas opciones de distintas losetas pero nos van a permitir realizar los combos distintos para ir ganando distintos distintas cantidades de puntos de victoria veis la la loseta de la abuela como en la primera en la primera fase la fase de mercado es distinta esta es negra tan malocita nosotros indica marrón que sacamos de aquí y la negra que sacamos las de luna en una roja estas son los setas por más especiales vienen vienen pues mira por ejemplo artilugio en aquí la regadera que nos va a dar dos de agua tenemos verduras y frutas extrañas que nos van a dar pues muchos más puntos de victoria tenemos otros animales salvajes aquí raros como la cabra pero fíjate la cabra como una gallina pero más poderosa nos da dos puntacos esto es una flor rara que también nos da muchos puntos de victoria aquí tenemos cosas más más potentes mira una seta maléfica de estas pero que nos da muchas monedas y así básicamente vamos a ir jugando hasta que levantemos la tercera y última loseta de la yaya hortensia y cumplamos el turno las acciones que nos propone terminará la partida y en ese momento os contaremos los puntos de victoria cuantos puntos tengas pues eso te llevarás no si tengo aquí siete puntitos victoria pues siete puntos de victoria y después por cada cinco monedas pues un punto extra que tenga más puntos de victoria pues es el ganador ahora os voy a contar las distintas habilidades que tienen los los nietos de la abuela lo que os he dicho que es un poquito pues asimétrico os cuento que hace cada uno de ellos para que veáis bueno que podéis complicar el juego un poquito más que tenga un poquito más de chicha ya el contador de puntos de victoria es distinto según vas alcanzando pues estos niveles pues te va proporcionando mira una moneda te va dando un agua o te va dando un abono aquí tenemos a leticia leticia en la fase de mercado vamos a llamar leticia en el manual no es generalmente yo en la fase de mercado podemos poner una moneda en una planta que esté en el mercado si otro jugador va y compra esa carta el dinero que paga no lo paga la banca se lo paga leticia pablo lo pablete es es muy majo en la fase de venta puede pagar cuatro monedas a cualquier jugador a cambio de un punto de victoria o sea que pablo te da cuatro monedas a leticia y leticia pierde un punto victoria y pablo lo gana y no se puede negar no se puede negar el otro jugador prefiero el poder hacer lo que quiera julia va a actuar sobre la fase de riego en la fase de riego ella va a poder volver a una loseta una tariza lo que sea que tenga en su tablero con un agua que tenga en su pozo pero tendrá que hacer lo mismo con otro jugador otro jugador que también tenga agua disponible pues podrá ponérselo en una loseta te riegas a ti pero también riegas a otro y jorge hace más o menos lo mismo que julia solo que con el abono pues directamente en la fase de abono coge otro cubito y se abona a sí mismo o lo guarda en la compostadora que es una loseta que hay especial y también tiene que hacer lo mismo con otro jugador tiene que poner a otro jugador esas son las distintas acciones que nos permiten cada uno de los jugadores pues para darle un toque más distinto más asimétrico a cada partida bueno pues eso es todo ya sabéis jugar a la familia hort el nuevo juego de zombi paella como habéis visto esta vez han dejado a un lado pues el tema de la la caza o la fallera calavera que eran juegos pues más de cartas no y ahora pues han introducido pues estas mecánicas euro games de una forma muy sencillita una forma muy básica para poder hacer un juego yo pienso que introductorio vale para que todos los que no tengan mucha experiencia con esto de los euro games pues ya puedan puedan dar el primer paso con un producto un producto nacional la familia hort de zombi paella ya haremos partida ya nos veréis jugar en un clásico de estos santos versus paula paula de ver sus santos y después ya haremos la iba a decir la crónica ya haremos la opinión como tiene que ser del juego vale si os ha gustado darle a like suscribiros y cualquier comentario abajo nos escribís que nosotros lo leemos y os contestamos nos hace mucha ilusión de verdad gracias nos vemos adiós besitos coreanos gracias